Estaba el juez interrogando a la campesinita, oiga, ¿usted por qué mató a su marido, pues? Ay, no, señor juez, es que yo estaba en la quebrada lavando la ropa y era ropa blanca, yo ya estaba bañado en sudor, señor juez, entonces ya llegó mi marido en su caballo y me tiró un baldado de agua fría y uno bien acalorado y esa agua me cayó encima y a mí me dio rabia, señor juez, y él me dijo, es que vea, como que te está cayendo agua, esperancita, y a mí me dio mucha rabia, señor juez, entonces ya yo cogí también una cocada de agua y se la tiré también hacia arriba y le dije, como que te está lloviendo a ti también y entonces a él ya ahí mismo cogió un viaje de piedra, señor juez, y que como que te cae granizo, esperancita, y me pegó con esas piedras en la cabeza, señor juez, y entonces yo cogí una piedra y se la tiré hacia arriba y yo como que te cae granizo a ti también y de una le partí el hocico con esa piedra, señor juez, y ya él se enojó, se enojó, entonces cogió el surriago que él tiene, el látigo, y eso es que, y me pegó con ese látigo en la espalda, señor juez, usted era que, que monazo me pegó, y eso se me enrolló aquí en el cuello y todo, y me jaló y todo, y me dijo, como que te está relampagueando, esperancita, y entonces yo con ese ardor y ese quemón, y yo con esa rabia, y entonces cogí un machete y como que te partí un rayo, esperancito.